Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro primer webinar que estamos haciendo hoy en directo a través de nuestro canal. En primer lugar, daros las gracias a todos. Explicaros qué es lo que vamos a hablar. Hoy os vamos a explicar cuáles son las tendencias que según nuestra opinión van a haber en los próximos meses y de cara al próximo año. Bien, venimos de un año diferente, complicado en algunos casos. Venimos de dejar atrás lo que es la pandemia del COVID del 2021 y eso ha conllevado unos cambios tanto en la organización empresarial como en nuestras propias vidas y eso en consecuencia ha generado una serie de cambios en los procesos de trabajo de las empresas. Uno de ellos es todo lo relacionado con el marketing digital, que es lo que hoy os vamos a explicar. Así que muchísimas gracias a todos por asistir a nuestro webinar y procedemos a presentarlo. Hoy lo que vamos a ver es quiénes somos nosotros, os vamos a explicar quiénes somos nosotros antes de empezar a ver nada. Os vamos a explicar cómo creemos que va a ser el futuro del marketing digital. Vamos a ver qué esperamos de las campañas en redes sociales, de las campañas de pago en redes sociales. No vamos a hablar en este webinar sobre las redes sociales, la gestión de redes sociales, pero en nuestro ebook, que al final del webinar podrás descargarte, lo entramos en profundidad y lo explicamos. Vamos también a ver qué esperamos del SEO, el posicionamiento SEO de todas las agencias, perdón, de todas las empresas que durante muchos años nos hemos peleado por estar en las primeras posiciones, pero cada vez más el algoritmo de Google, los propios responsables de Google nos lo ponen más complicado. También veremos qué vendrá o cuáles son las tendencias sobre el marketing de contenidos y también hablaremos de un tema que creemos que es importante, que es todo lo relacionado con las ventas. No hablaremos de las ventas online, sino hablaremos del otro tipo de ventas. Al final, pues nos podréis hacer preguntas si es que tenéis alguna pregunta y en cualquier caso, pues nos los podréis dejar también en los comentarios aquí abajo en el vídeo de YouTube. Antes de nada, déjame presentar, déjame presentarme. Yo soy Ferran Muriel, soy el director de la agencia de Inbound Marketing y llevo más de 20 años dedicado al mundo del marketing y la publicidad digital. Así que con 20 años de trayectoria, pues hemos podido ver cómo ha ido evolucionando todo, cuáles son los cambios que ha habido y hemos visto nacer y morir no solamente muchas empresas, sino también muchísimos, muchísimas acciones de marketing que de alguna forma estaba funcionando, pero, pero bueno, pues ahora ya no funciona tan bien. He trabajado en agencias multinacionales, del grupo WBB, Enabas, etcétera. Y desde el año 2007, pues estoy trabajando para, para en Northing Hat y para Northing Hat, para los clientes de Northing Hat. ¿Qué clientes tenemos? Pues tenemos de todo tipo. Tenemos clientes tanto institucionales como clientes del sector industrial, como clientes B2C, etcétera. Nosotros somos una agencia que ofrecemos estrategias de Inbound Marketing orientadas a resultados. ¿Y esto qué significa? Pues que no solamente aplicamos estrategias de Inbound Marketing, posicionamiento SEO, redes sociales, etcétera, para generar más tráfico hacia la página web, sino que lo que pretendemos es que ese tráfico se convierta en clientes, en leads potenciales para luego convertirlos en clientes. Entonces, trabajamos muy estrechamente, tanto con el departamento de marketing, como con el departamento de ventas, si es que existe la posibilidad de poder trabajar de forma estrecha. Hay veces, pues que son empresas multinacionales, pues que solamente podemos trabajar con marketing, pero si nos dejan, también nos gusta entrar en la cocina de la gestión de los leads y de las ventas. Entonces, pues, sin más dilación, vamos a ver qué esperamos o cómo creemos desde Nothing Hat que será el futuro del marketing digital. Fijaros que, lo que comentaba, venimos de una época de pandemia y esto significa que durante muchísimo tiempo hemos implementado acciones, hemos implementado tips o hemos incorporado metodologías que hasta ahora nos pensábamos que eran no inmediatas, sino inasumibles a corto plazo. Una de ellas es el teletrabajo, es decir, pensábamos que el teletrabajo era una cosa que se podía implementar en muy pocas empresas y hemos visto que efectivamente se podía implementar en muchas empresas el teletrabajo. Cierto es que, de alguna forma, el teletrabajo pensábamos que una vez pasase la pandemia, pues, se instauraría más dentro de las organizaciones y esto quizás no ha pasado tanto. Es verdad que no hemos vuelto al modelo 100% presencial en muchísimos casos, sino que hemos vuelto a un modelo híbrido. Durante la pandemia lo que hemos visto es que se podía trabajar si trabajamos mediante lo que serían objetivos. Fijaros que el 88% de los directores de marketing apuestan por ser más competitivos, por llegar más, para luchar más, para conseguir los objetivos. Y un 70% de estos directores de marketing lo que buscan es alinear los objetivos con dirección. Es un poco curioso estos datos. Estos datos vienen de un estudio realizado que podréis ver, no tengo aquí el nombre, pero lo podéis ver en el documento. Es un estudio que nos deja un poco una situación un poco rara. ¿Por qué? Porque es raro, ¿no? Que los departamentos y los directores de marketing no alineen el 100% de los objetivos con dirección. Bueno, pues, esto efectivamente ha pasado y fijaros que solamente el 70% lo van a alinear con los intereses del director general o de dirección. ¿Por qué no podemos alinear ya estos objetivos? Porque ya trabajamos con datos. El dato, el data, lo que vamos a conocer como data, es uno de los puntos que cada vez va a comer más importancia dentro de las empresas. Medir todo lo que hacemos para conseguir alcanzar un nuevo nivel de exigencia dentro de la empresa. La verdadera innovación, bueno, vendrá de la mano, como ponemos al final, de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, ha venido para incorporar dentro de los procesos de trabajo. Y quizás, bueno, vosotros de forma directa no entendáis que la inteligencia artificial se pueda implementar en vuestros procesos de trabajo, pero cualquier herramienta que implementéis y que trabajéis para el marketing ya va a llevar incorporado la inteligencia artificial. Por ejemplo, todas las campañas de Google, todas las campañas de Facebook que vosotros hagáis, todos los envíos de emailings que vosotros hagáis ya incorporan inteligencia artificial. Así que ese era uno de los puntos importantes de cara a este 2022. Otro de los puntos que nos va a llevar esta innovación, estos procesos de alinear departamento de marketing con ventas, con dirección, de marcarnos unos objetivos más ambiciosos, vendrá de la mano de la automatización. Es decir, actualmente son muchas las empresas que no están automatizando procesos que pueden automatizarse. Por ejemplo, y lo veremos al final de este webinar, la parte de ventas. La parte de ventas es un proceso, viendo ventas como ventas tradicionales, no online, es un proceso que se puede automatizar muchísimo más de lo que nos pensamos. Todo aquello que podamos automatizar lo vamos a tener que hacer si queremos progresar, si queremos aumentar nuestro nivel de exigencia como empresa y alcanzar mayores resultados. Y eso significa que hay muchos trabajos que ahora mismo no están automatizados y que nuestro equipo no está siendo lo suficientemente competitivo ni aportando el valor que realmente puede aportar por no automatizar, ¿vale? Automatizar todo aquello que se pueda va a ser una ascendencia de cara al 2022. Cada vez va a haber más empresas que trabajen automatizaciones de procesos, sobre todo dentro de la página web o del proceso de internet, pero también procesos que son offline, con lo cual no solamente se puede automatizar todo lo que pasa por internet. Otra de las cosas que nos va a permitir automatizar muchos procesos, evitar desplazamientos innecesarios, evitar viajes, implementar más reuniones, digamos, telemáticas, que también va a permitir, de alguna forma, ahorrar costes, porque hemos visto durante la pandemia que se podía trabajar así y nada impide que lo podamos seguir haciendo. También es verdad que somos humanos, con lo cual lo que queremos es una relación de cercanía con nuestros clientes y proveedores, pero probablemente no tengamos esa frecuencia de visitas o de relación física como la teníamos antes de la pandemia. Así que es otro de los, el marketing digital o la tecnología es otro de los puntos que nos ha dejado o aspectos que nos ha dejado debido a la pandemia. En cuanto a tendencias de social ads, en el e-book que os podéis descargar, hablaremos también de las tendencias de social media, ¿vale? De todas las acciones que cada vez están implementándose más. Nosotros aquí destacamos algunas. La primera y más importante es el problema que vamos a tener con las cookies de terceros. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder en un futuro, a lo largo del 2022, seguramente si es que no se retrasa más, es que vamos a dejar de trabajar con datos, con cookies, como lo veníamos haciendo hasta ahora. Cada vez más las empresas nos piden si queremos, si aceptamos las cookies o no, o si rechazamos, si aceptamos algunas, etc. ¿Por qué? Porque las redes sociales y Google en cabeza trabajan cada vez más con datos propios, lo que llaman los wild gardens. ¿Esto qué es? Tanto Facebook como Google, como Instagram, como TikTok, etc. Tienen ellos sus propios datos que luego trabajan para poder ofrecer una experiencia mejor, tanto al usuario final, usuarios particulares, como también a las empresas. Y aquí es uno de los puntos que van a tener que mejorar en un futuro. ¿Por qué? Porque cada vez los usuarios utilizamos menos redes sociales. Algunas de las redes sociales que antes utilizábamos demasiado, como es el caso de Facebook, ahora ya no utilizamos tanto. Pero es que hemos incorporado nuevas plataformas en nuestro día a día. Por ejemplo, TikTok. TikTok es una plataforma que antes de la pandemia casi no tenía, voy a decir casi, pero no es verdad. Tenía muy poca audiencia y ahora tiene muchísima audiencia. Y eso ha hecho que las marcas vayan cada vez más a buscar a su audiencia en redes sociales como TikTok, pero también como Twitch. Twitch es un canal, una red social que era para temas de gaming y ahora se ha convertido en una plataforma donde se habla y se debate de muchísimos otros temas. Pues bien, estas dos redes sociales y la inversión en estas dos redes sociales va a crecer. Va a crecer porque ahí está nuestra audiencia, pero no está toda nuestra audiencia. Hay una parte de nuestra audiencia que no va a estar en TikTok en función del mercado en el que nosotros estemos trabajando. Una de las opciones, una de las cosas que también va a cambiar es lo que le llaman los modelos de atribución. ¿Esto qué significa? Los modelos de atribución cada vez se van a tener que sofisticar más. Hasta ahora existen 4 o 5 modelos de atribución que lo que hacen es asignar la compra al primer clic que se hace o al último clic que se hace. Explicando de una forma muy sencilla, si yo veo un producto en Facebook y termino comprando después de visitar varias páginas web después de ver un anuncio en Twitter, la asignación, el modelo de atribución puede asignar el 100% de la venta a Facebook, que fue el primer sitio donde lleve el anuncio, o el Twitter, que fue el último sitio donde yo he visto el anuncio y donde he comprado. Hay varios, ¿vale? Ponderarlo, darle más fuerza a uno que otro de los puntos de contacto, etc. Estos modelos de atribución van a sofisticarse, van a tener que sofisticarse principalmente porque cada vez más estamos trabajando otro tipo de modelos de atribución. Hablamos también de las tendencias de SEO, ¿vale? ¿Aquí qué es lo que va a suceder? Nosotros hablamos de que va a aumentar las búsquedas geolocalizadas. ¿Y eso por qué va a aumentar? Principalmente porque cada vez más utilizamos dispositivos móviles, cada vez más utilizamos búsquedas geolocalizadas en el sentido de que buscamos más cuando estamos en la calle o buscamos, hacemos preguntas a aparatos como Alexa o al propio Siri o al propio Google, preguntas muy long-term, muy búsquedas largas y eso hace que cada vez el algoritmo de Google sea más sofisticado. De tal forma que cada vez más las búsquedas locales han cobrado muchísimo más importancia y en consecuencia las marcas tendremos que trabajar mejor la geolocalización, el posicionamiento local. Hablamos también de los contenidos. Cuando hablamos de contenidos no nos referimos solamente a contenidos en texto, también nos referimos a contenidos audiovisuales. ¿Y eso qué significa? De alguna forma nosotros lo que vamos a buscar es que nuestros productos se encuentren sea en la plataforma que sea. Es verdad que en el caso de YouTube y en el caso de Google se puede organizar de una forma mucho mejor, pero esos contenidos van a ser accesibles para nuestra audiencia, vayan donde vayan. Con lo cual, uno de los puntos claves va a ser la geolocalización y el SEO local. El contenido, por supuesto, va a tener muchísima importancia y cada vez van a exigir contenido de más calidad y de más profundidad. Fijaros que en el último punto hablamos del cero clic. ¿Y esto qué es? El cero clic en el documento de tendencias que hemos hecho para todos vosotros, nos lo explicamos mejor, pero básicamente el cero clic es aquel contenido que cuando nosotros buscamos nos aparece en Google, nos lo explica, y que no nos evita saltar a la página del cliente, a la página de la web, cuestión que ha generado este contenido. ¿Cuál es la ventaja para el usuario? Pues que resuelvo mi duda sin necesidad de abandonar Google. ¿Cuál es la ventaja para la marca? En principio sería todo desventaja, porque no me genera una visita a mi página web, pero de alguna forma me está generando más, habrá awareness, me está generando más notoriedad, y ese cero clic nos beneficia en la mejora de los contenidos que tenemos en otros áreas de la página web. Con lo cual, buscar el cero clic también nos va a ayudar en la reputación de la web. Hemos puesto aquí, pues, tanto la velocidad como los enlaces rotos, esto es una tendencia que cada vez va a tener mucha más importancia, pero que en realidad ya está teniendo mucha importancia. Cualquier web que tenga enlaces rotos es directamente penalizada. Cualquier web que no sea mobile responsive, que no sea, que no sea, que tenga, pues, contenido duplicado, que vaya lento, etcétera, todos estos aspectos no es que sean tendencias, sino que seguirán vigentes y van a cobrar más fuerza, porque cada vez hay más contenido. Hablamos también del marketing de contenidos. ¿Qué entendemos como marketing de contenidos? De nuevo, no hablamos solamente de contenido en texto, sino que hablamos también de contenido en vídeo, contenido en e-books, etcétera. Cuanto más afín sea nuestro buyer personal, más repercusión va de nosotros en nuestro buyer personal, y mejores resultados, mejor dicho, van a tener sobre nuestro buyer personal. No tenemos que centrarnos solamente en contenido escrito, hablamos también del contenido de vídeo, como hemos hablado, pero también de podcast, de webinars, etcétera. Cualquier contenido que ayude a resolver el problema, el punto de dolor que tiene tu buyer personal y que de alguna forma ayude a la empresa a posicionarla a un nivel superior, al menos en la mente de ese prospecto. Los contenidos muy importantes van a cobrar más importancia, porque cada vez más consumimos contenidos, bien sea por escrito, bien sea por podcast, bien sea por vídeo, bien sea descargables, etcétera. Hablamos también de los micro-influencers. Es verdad que al final, cuando hablamos de los influencers, imaginamos, tenemos en la mente, grandes influencers. Es decir, hablamos de Ibai Llanos, hablamos también de Rubios, pero también hablamos de Celebrities. Luego hay una retaila de muchos más influencers que se pronuncien como micro-influencers, que son personas que tienen unos 100.000, 50, 100.000, hasta 250.000 podrían ser considerados micro-influencers, que van a tener su propia fuente de ingresos, porque las marcas se les van a acercar a ellos, porque son más, digamos, más naturales, son perfiles sociales más normales, más aceptados, no es una celebrity que sabemos que hace publicidad, sino que es una persona que nosotros conocemos, que nosotros conocemos porque seguimos, que nos está dando una información interesante. Eso también es contrario. Con lo cual, no descartes, de cara al año que viene, incorporar micro-influencers para tu negocio. Sea cual sea, siempre tendrás un influencer que es, de alguna forma, un prescriptor, porque no trabaja sobre ninguna marca, sino que trabaja para un entorno, para un sector, si lo queremos. Bueno, sobre todo, la parte del buyer persona y sobre todo también los contenidos inteligentes. Y esto es, con tecnología, permite que un mismo contenido se visualice de forma diferente en función de dónde se ubique nuestro receptor. Es decir, si mandamos un email y, por ejemplo, queremos hablar, explicar que vamos a hacer un webinar, no va a recibir el horario uno de Barcelona que uno de México. Al de México le pondrán su hora local y al de Barcelona, la hora local de Barcelona. Esto se llama Smart Content, un control inteligente que se puede adaptar a esto, pero también se puede adaptar en función de las, la página web en función de lo último que has visitado. Si estamos hablando de una empresa que vende N productos, si la última vez que viniste viste el producto A, cuando vuelvas vas a ver el producto A o productos similares al producto A y no al producto C, que no prestaste atención y no es de tu interés. Contenido visual. El vídeo va a ser una de las tendencias que más va a crecer, sobre todo debido al efecto TikTok. Cada vez los jóvenes consumen más vídeo, con lo cual las marcas tenemos que generar más contenido de vídeo. Por último, hablamos de las tendencias de ventas. Creo que es un aspecto muy importante y, como hemos dicho al principio, no hablamos de las ventas online, sino que nos centramos en las ventas reales, las ventas físicas, las ventas que hacemos con nuestro departamento comercial. Hemos dicho al principio del webinar que debemos automatizar todo aquello que podamos automatizar. Uno de los puntos claves que hasta la fecha no se ha automatizado lo suficiente es el departamento de ventas. El departamento de ventas genera mucha rutina, mucho trabajo que es repetitivo, donde nuestro comercial, donde nuestra fuerza de ventas no genera ningún tipo de valor. ¿Y esto cómo se puede resolver? Lo podemos resolver automatizando mediante secuencias. Las secuencias lo que nos permiten es que cuando nosotros personalizamos un email y al segundo email le preguntamos qué tal el primer email, pues este segundo y el tercer email sean el mismo para todos. Se automatice. Es como si nosotros lo mandáramos, pero de alguna forma lo está mandando una máquina, personalizando, como digo y insisto, el primer email. Otra de las cosas que han venido para quedarse son los eventos. Es verdad que vamos a volver a las ferias, como hemos dicho, seguiríamos yendo a las ferias, pero si vamos a montar algún evento físico, no te olvides de montar la versión online. ¿Por qué queremos montar la versión online? Porque lo que queremos es facilitar a nuestro prospect que pueda asistir a este evento. Si está cerca del lugar de la celebración o está en la otra punta del país, podrá asistir al mismo evento. Y es una forma también de ampliar nuestro abanico, nuestro nivel de usuarios o de prospects, porque a los que vienen físicamente al evento le sumamos los que vienen de forma virtual. Crear un evento virtual no es muy complicado, requiere tecnología, requiere buena conexión, pero no estamos hablando de un extra coste que las empresas no pueden asumir. Así que no te olvides, si vas a montar un evento físico, de montar su versión también online, de montar eventos híbridos, como decimos. Por último, uno de los aspectos que van a crecer, y ya vamos terminando, va a ser el social sharing. Básicamente, ¿qué es el social sharing? El social sharing es las ventas a través de entornos digitales. ¿Por qué hablamos del social sharing y cómo va a crecer? Fijaros que en el siguiente punto nosotros hablamos de que el 70% de las empresas dicen que los contactos referidos son más rápidos de convertir versus otro canal. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos generar confianza en nuestro comprador. ¿Cuál es la forma más rápida de generar confianza? Que prueben nuestros productos. ¿Cuál es la forma más rápida de que nuestros clientes conozcan nuestro producto o sepan que sabemos hacer este servicio? La forma más rápida es que nos prueben. Esto tiene un riesgo. El riesgo principal es que el comprador está comprando a ciegas. ¿Cómo hasta ahora? Normalmente los vendedores tenemos, o los compradores tienen ciertas referencias externas, o te conocen, o alguien les recomienda, pero si no nos conocen es muy difícil romper esa barrera para que terminen trabajando con nosotros. El social sharing va a permitir que nuestros prospectos conozcan de antemano qué es lo que sabemos hacer o que aquello que estamos vendiendo lo sabemos hacer o sabemos de qué va. Si yo estoy compartiendo contenido en mi red social de LinkedIn y en mi red social tengo un amplio abanico de potenciales clientes míos, de alguna forma ellos están viendo que yo de ese tema sé de lo que hablo, pero no solamente esto, sino que además soy capaz de mostrarte, de darte tips, de darte consejos para que tú los puedas implementar en tu empresa. Probablemente cuando yo esté haciendo este trabajo estoy generando esta confianza. Cuando yo estoy generando confianza es más fácil que ese cliente o potencial cliente que me está viendo me tenga presente a la hora de pedir un presupuesto. El social sharing va a crecer de forma brutal. ¿Por qué? Porque es un nuevo canal de prospección por parte de la fuerza comercial. Si no has incorporado el social sharing dentro de tu estrategia de ventas te animo a que pongas ya en marcha tu estrategia. Crea un perfil de empresa si no lo tienes y nútrelo de contenido de valor. Y eso significa que no hables solamente de tu empresa. Ayuda a tu interlocutor a resolver sus puntos de valor. Edúcale, dale información que le sea útil para que él pueda seguir avanzando. Haciendo esta estrategia de compartir contenidos, bien sea a través del perfil social de la empresa, pero también a través de tu propio perfil, vas a conseguir que ese prospecto cada vez controle más, cada vez sepa más, con lo cual cada vez considere más trabajar con tu empresa. Uno de los puntos finales es que no debemos olvidar todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora para conseguir nuevos leads. Todo lo que hayas hecho antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, debes seguir incorporando, debes seguir trabajando. Pero, además, deberás incorporar el canal online. Fíjate que al final lo que hacemos es ampliar, amplificar los puntos de contacto de nuestra fuerza comercial, de nuestra empresa, con potenciales clientes. Utiliza todas las estrategias de marketing digital que tengas de otro alcance para incorporar nuevos prospectos en tu base de datos. De esta forma, sumado con el alcance que ya tengas de forma orgánica, por llamar de una forma, vas a conseguir que cada vez más tu base de datos, tu pipeline, se nutra de nuevos y potenciales clientes que hasta ahora quizás no habías tenido la oportunidad de tener. Por último ya, daros las gracias por haber estado en este webinar. Espero que os haya sido muy interesante. No sé si tenéis alguna pregunta. En cualquier caso, pues tenéis los comentarios para formularlas. Os animo, si no habéis hecho ya, que os descarguéis este ebook que hemos creado absolutamente gratis para todos nosotros para ayudaros en vuestro día a día, para ver hacia dónde va el mercado y para que implementes, si no lo has hecho ya, bien todas las opciones de marketing digital que tienes a otro alcance o bien incorporar aquellas en las que te sientas más cómodo. Empezar con una estrategia de contenidos, empezar con una estrategia de social arts, de social media, cualquier cosa. empezar a dar pasos si aún no los habéis hecho y si ya habéis empezado con las estrategias de marketing digital, este libro de tendencias, este ebook, os va a permitir dar pasos más rápido, más de gigante hacia una nueva dirección. Muchísimas gracias y estamos encantados de que los hayáis estado escuchando este rato y estaremos encantados de poder hablar con todos vosotros sobre cualquier tema relacionado con el marketing, con el inbound marketing o con la publicidad digital.